Y zúmbele, recio Ya vine de donde andaba Se me concedió volver Y a mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapulita cortada al amanecer ¡Ese es un grito pronto! Sí, porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía Y estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Y ahí llegó el que anda ausente Y ese no consiente nada ¡Fuerto aplauso!